Hola Nicolás, primero buen día. Mira, para nosotros fue la verdad que espectacular, una cosa totalmente llara, distinta. Con Máximo estuvimos, bueno, estuvimos cenando en mi casa, todos los familiares, mucha gente. La verdad, estuvo totalmente tranquilo, con de decirte que estuvo hasta las dos y media de la mañana, aplaudiendo, disfrutando con sus primos, con todos nosotros, cosa que no sucedía antes, porque empezaban a horas tempranas con tiros, bombas de estruendo, y cada bomba de estruendo era el corazón que se le salía, se apretaba los oídos, se iba a su habitación, lloraba, estaban los ojos desorbitados. La verdad que no tuvimos nada de eso, gracias a Dios. Yo pienso que la gente, por ahí, recién ahora lo mejor se puede llegar a imaginar lo que sería esa situación, ha tomado conciencia. El tema de la pirotecnia, está bien, era un festejo que, como chico, bueno, yo también le he tirado, y le hemos tirado, pero tiramos a una dimensión más que cuete y a algún petardo que no era muy grande. Estos últimos tiempos, años anteriores, eran unas bombas de estruendo que realmente repercutían hasta los vidrios de la casa, porque eso era la verdad. No tenemos límite, entonces cada vez era quien hacía más ruido, y bueno, fue un descontro. Gracias a Dios y al Consejo del Liberante que pudo escucharnos, no solamente por nosotros, sino también por los animales. Los animales, los perros, el perrita que tengo yo, no hubo que hacerle nada. La verdad que fue muy positivo, más de lo que la gente se puede imaginar. Marcelo, bueno, me imagino que eso te reconforta a vos y a Máximo. ¿Cuántos años tiene Máximo? Catorce. Ahora en enero cumple quince años. Y ha sido una de las pocas navidades que ha podido disfrutar en familia. Totalmente, totalmente, la verdad que sí. Y no solamente él, toda la gente que yo conozco que tiene hijos con autismo, la verdad que la pasó muy bien, todos están muy contentos, ha sido un cambio muy importante, muy importante. Hemos evolucionado como sociedad, que eso está bueno, buscar en todo momento que vayamos evolucionando y poniéndonos en lugar del otro. Porque la gente sabe que cuando se da cuenta que cuando hay alguna forma de que alguien la pase mejor, hace el esfuerzo. Hay mucha gente que me ha llamado, se ha preocupado y ha dicho, mira, yo no voy a tirar, nosotros no vamos a tirar. Aparte la sensación, ¿no, Nico? Porque mucha gente me decía, ¿qué Navidad yara? Porque brindamos antes, qué sé yo, brindamos y los chicos salían corriendo a tirar cohetes. O a lo mejor en ese momento de justo las doce estaban todos en la calle, los chicos tirando por un lado, el otro, los otros brindando, saliendo a buscar a los chicos para darle un beso. Y ahora es como que se vivió más desde la familia, ¿viste? Me parece que el cambio con el tiempo va a ser, se da cuenta de gente que es más positivo de lo que cree. Lo último, brevemente, Marcelo, no te quiero quitar más tiempo. ¿Qué le decís a aquellos que no se sumaron a esto, que tiraron pirotecnia a pesar de la prohibición? Bueno, es que como todo, ¿viste? Que bueno, que a veces nos falta ponernos en lugar de los otros. Yo pienso que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora como sociedad es tratar de ponernos en lugar del otro. Hay que dejar de lado el individualismo en todo sentido, ¿no? En todo sentido. A lo mejor se han sido chicos, bueno, ojalá que los padres lo eduquen, porque bueno, a cualquiera nos puede pasar. Cualquiera puede tener un hijo con autismo, cualquiera puede... Hoy me toca a mí, mañana a lo mejor le toca a un hijo de alguien, no sabemos. Entonces, bueno, uno también tiene que ponerse como grande, y bueno, primero, crear conciencia. Yo pienso que la gente ahora, escuchando y viendo los resultados, se va a ir dando cuenta que, bueno, que si hay alguien que le molesta o le hace mal, no molesta, que alguien le haga mal, uno no quiere hacerle mal a nadie. Más en esta fecha. Así que yo pienso que se van a ir sumando. Van a hacer menos. Hay, por ejemplo, veía en las redes sociales que había gente que ofrecía, ofrecía pirotecnia, y bueno, la gente lo esclachaba, lo esclachaba. Bueno, qué sé yo. Hay de todo, ¿viste? Pero bueno, hay que tratar de ir sumando. Hay que tratar de ir sumando. Marcelo, muchas gracias por tu atención. No, Nico, por favor, saludos a todos.